Arriba a los pobres del mundo, de pie los eslavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional, removamos todas las trabas, hoy impiendo nuestro bien, cambiándose el mundo de paz, yendo imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final, irse alce en los pueblos, es la internacional, agrupémonos todos en la lucha final, irse alce en los pueblos con valor, es la internacional.